Música 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 Hago solo éxito, Halloween y blanco No puedo parar, si paro o me estanco Sobre las preferidades, solo salgo el banco Yo me he dicho, madre, me dejo Te lo dices que tenga que perder Me he dicho, me cambié, me cambié Vayao no sé si lo veo Yo me he dicho, madre, me dejo Te lo dices que tenga que perder Te sé que me cambié, me cambié Vayao no sé si lo veo Yo te como sin vida Madre, me dejo Madre, me dejo Madre, me dejo Madre Madre, me dejo Madre, me dejo Madre Madre ¡Gracias!